Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana, hay información importante, el Banco Central Europeo no movió la tasa de interés, cómo impacta esto en los mercados y también hay información que tiene relación con Estados Unidos y el apoyo para el desempleo. Buenos días, Manuel. Buenos días, mi querida Tania, pues sí, la verdad que hoy la noticia viene primero de Europa, Banco Central Europeo dejó la tasa en cuatro veinticinco por ciento, sin embargo, quedan tres sesiones más en el resto del año y los inversionistas europeos esperan que cuando menos en dos de ellas la tasa siga bajando, o sea, que pudiera terminar el año en tres setenta y cinco en lugar del cuatro veinticinco. Y en Estados Unidos siguen saliendo noticias que confirman que la Reserva Federal sí va a bajar las tasas en el mes de septiembre. Tuvimos las solicitudes de ayuda para desempleo que crecieron mucho y esto quiere decir que se está debilitando un poco el mercado laboral y también salieron las ventas al menudeo, que aunque fueron superiores a lo estimado, están por debajo de las registradas en el mes de mayo. O sea que esto ha llevado a que sigan hoy todavía los mensajes positivos de los funcionarios de la Reserva Federal en el sentido de que están preparándose para hacer su primera baja de interés. No han dicho exactamente la fecha, pero todo el mundo espera que sea en la reunión del mes de mayo. Y en México la información más importante es que hoy la señora Sheinbaum va a nombrar a tres nuevos miembros de su gabinete, el de cultura, el de turismo y se me fue el otro. Y el del trabajo. Y el del trabajo. Sí. Y bueno, ya veremos a los personajes. También quiero cerrar comentando que por algún motivo que todavía no acabo de comprender, el precio del peso se disminuyó, subió el dólar, la cotización actual es de diecisiete ochenta y cinco, cuando ayer habíamos cerrado en diecisiete setenta y tres. Muy bien, pues es la información más relevante. Estamos atentos al anuncio de la doctora Claudia Sheinbaum, presidente electa, y aquí colocamos el tipo de cambio, decías, diecisiete punto ochenta y cuatro, ¿verdad? Sí, ochenta y cinco en este momento. Ochenta y cinco ya. Muy bien. Así es. Muchas gracias, Manuel Somoza, como siempre, por acompañarnos. Que tengas excelente día. Igualmente para ti. Bonito jueves. Igualmente. Hasta mañana.